Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más que tiene relación con el mundo del deporte motor mundial y bueno, ahora les voy a hablar de este Subaru Empresa de Rally del año 1994 que es un Van Fine de tan solo 315.000 euros y bueno, como sabemos hasta los automóviles de rally más famosos del planeta pueden desaparecer dentro de un granero y rescatarse tiempo después de estar en el olvido y bueno, de hecho puede ser un negocio completamente redondo y bueno, sin más que decir hablemos de aquello bueno, ya se está más que acostumbrado a ver algún que otro Van Fine de coches de mucho valor en diferentes rincones del planeta pero es bastante habitual encontrarse con un Van Fine de un auténtico coche de competición y menos con tanto pedigree como el que tiene este Subaru Empresa de 1994 se habla precisamente de la máquina desarrollada por ProDrive con el que el británico Colin McRae y el español Carlos Sainz Jr. o sigo no, el español Carlos Sainz Sr. compitieron en el mundial de rally en el año 1994 y aunque parezca una mentira, uno de sus 68 ejemplares estaba olvidado dentro de un granero en Australia sin embargo, ahora se encontró y se vendió por 500.000 dólares australianos algo así como 100 millones de pesos chilenos la unidad en cuestión se encontró en un granero precisamente en el estado australiano Victoria donde estaba totalmente olvidado y abandonado luego de esto se le dio un completo lavado aunque se dejó sin restaurar manteniendo su estado original aparte IKARS y POSUNBURN Motor Sport comprobaron su autenticidad y origen antes de que se hiciera la subasta descubrieron que habían tenido tres dueños bueno, a nivel mecánico continúa poseyendo su motor Boxer turboalimentado de cuatro cilindros con cilindrada de dos litros con cambio de tipo manual de seis marchas una mecánica con la que este ejemplar en concreto logró la victoria en el mundial de rally nada menos que en el triunfo en el rally en Monte Carlo de la mano del veterano piloto madrileño Carlos Sainz Sr. curiosamente este coche acabó, terminó siendo vendido en bitcoins y aunque Lloyd Auction calculaba que podía estar valorado en el equivalente de un millón de dólares australiano que finalmente se vendió por 500 mil dólares 500 mil dólares como yo ya dije australianos y bueno, con esto me despido adiós, comifuera, chao